Señor, mi Dios te pido en este día me cuides, me protejas y me bendigas, y llenes mi vida de paz, de amor, de felicidad y de bendiciones. Mi amado Dios, en este día de nuevo te entrego mi vida, mis sueños, mis anhelos, mis necesidades, mis esperanzas y confío en que mi vida será transformada y este día será maravilloso, un día lleno de felicidad, de bendiciones, de amor y prosperidad. Amén.